Mi nombre es María Pía López, estoy acá en Rosario, vine a dar una charla en el marco de la Facultad Libre de Rosario, en un seminario que se llama Nuestros Últimos Grandes, y la verdad fue una experiencia bien interesante, donde me pareció que había un público que conocía las obras de estas personas, sobre las que estábamos hablando, que los había conocido en algunos casos personalmente y que tenían mucha voluntad de una rememoración común.